En el año 2182, el mundo dejó de ser un lugar de vida y prosperidad. Se convirtió en un sitio lleno de verdad, obscuridad y en un espíritu de la sociedad que a su vez no quiso darse cuenta del gran error que cometía, aferrándose a tesoros terrenales que al final, durante la muerte, solos la destruyeron. Los dioses nos dieron la espalda ante ver que los humanos no parecieron preocupados por el fuego. La codicia por el poder desató una enorme lucha que estaba acompañada. La contaminación que llegó hasta los niveles más altos. Las enfermedades que van a convertirnos en la desesperanza. El caos de la gente que esto generó. La guerra que destruyó la paz, así como la desesperanza. El mundo estaba bajo el mando de una malvada etapa. Pero había una esperanza viva. Una esperanza que tenía un hombre. Que era... Que era... Mahur. La diosa Diora lo llamó desde los cielos para encargarle la valiosa tarea de salvar a mí. Yo soy Dioria. La diosa del equilibrio. Te transmitió en tus poderes. Y te convertías en un gran héroe. Pero no solo lo ayudó de esa manera. Ayudaré a Mahur. Me enviaré un ejército. Haré lo que pueda para solucionar esto. Y eso justo hizo. Envió el ejército más poderoso para derrotar a la malvada monarca. Mahur se infiltró en el castillo para derrotar a la malvada monarca y a su acompañante. ¿Quién eres tú? Soy Mahur. ¿Quién te dio permiso de entrar a mi palacio? Eso no importa. Lo único que importa es que vos no voy a permitir que siga destruyendo a tu gente. Por favor. ¿Y qué vas a volver a hacer? ¿Tratarás a luchar por una sociedad? ¿Que nada valora? Ni siquiera tiene autoconciencia. ¿Crees que van a fijarse en lo que tú has hecho por ellos? ¡No les va a importar! Pues al menos lo voy a intentar. No te atrevas. A la muerte de la monarca, una gran explosión se dio en el planeta. Como si de nuevo resurgiera de las cenizas. La malvada monarca y su acompañante fueron enviadas al infierno donde pagarían el dolor causado. El nuevo planeta renacido fue bautizado con el nombre de Mahur en honor al héroe que lo salvó de la destrucción. Un nuevo planeta. Un nuevo planeta. Una nueva oportunidad para la humanidad. Gracias por ver el video.